Las cajas que vimos, por ejemplo, en aquella serie de obras, las vemos nuevamente acá, pero estos son grabados, grabados sobre cajas, con distintas técnicas, técnicas de grabado en metal, técnicas de grabado en madera, con técnicas, algunas de ellas muy complejas, como la mesotinta, que es una técnica que permite acercarse mucho a la fotografía, trabajando el metal, trabajando el cobre, trabajando el zinc. Y estas son series, un poco de transición, donde existe la silografía y la serigrafía, en la que yo utilizo elementos naturales, por ejemplo, a estos les llamo estatus, estatus sideral, y en ese momento también estamos en la conquista, el hombre está en la conquista del cosmos, llega a la luna, se filma cuando el hombre llega por primera vez a la luna, y eso está muy impregnado en toda la sociedad. Así que respondo, digamos, a ese tipo de nueva aventura del hombre en esta serie de obras, que de todas maneras tienen una presencia muy terrena, pero vinculada con el espacio. Lo mismo que esta otra, donde se ven silografías, y por ejemplo, estas son situaciones cósmicas, digamos, situación cósmica A, situación cósmica B, son todas hechas en silografía, con distintos tipos de madera, que permiten distintas texturas en la obra. Luego nosotros tenemos una tradición muy grande de grabado, pero de grabado en blanco y negro, en general. Hay algunos grabadores que hicieron experiencias en grabado en madera, me refiero, en color, pero en general la madera ha sido utilizada, ha sido impresa en blanco y negro, con algunas excepciones de algunos artistas. Estas son, es un tríptico que hago en homenaje, digamos, la idea es, el pez representa el agua, la paloma representa el aire y la atmósfera y el potro representa la tierra. Y realizo toda una serie de obras en la que trabajo fundamentalmente con madera, pero incorporo elementos distintos, como por ejemplo, piezas de relojes y otro tipo de piezas, algún cliché fotomecánico, para lograr determinadas texturas. En todas ellas realizo ese tipo de incorporación. Y los insectos que habíamos visto antes, los insectos con tuercas y tornillos, los empiezo a vincular a esta serie de obras que son la serie barroca. Que está vinculado con el barroco latinoamericano, donde existe la presencia de imágenes de santos que han sido, por ejemplo, torturados, que han sido sacrificados, y los tenemos en la iglesia continuamente. Entonces, por ejemplo, en este caso, donde presento un San Jorge de piedra que vi en una iglesia boliviana, en vez del dragón le pongo un grillo, un grillo de los que yo tenía en aquella serie de fotografías con alfileres. Y hago otra versión acá en blanco y negro. Luego, por ejemplo, esta otra representa una imagen que vi en las iglesias del Cusco, que fue, en cierto momento, una mariposa posada en una preciosa bajorrelieve de una iglesia, la puerta de una iglesia. Es decir, que yo estaba muy impactado en un viaje que hice por Bolivia y por Perú, y en respuesta a ese viaje y al encuentro mío con el barroco latinoamericano, realizo toda esta serie de obras, que se llaman Los Barrocos, precisamente. Gracias por ver el video.